Ya no quiero mensajitos Ya no somos muchachitas Dejemos el tabú, yo sé que quieres que yo vaya Dame esos besitos que me diste por la pantalla Y dímelo más, ¿qué es lo que es? ¿Cuál es la ruta? Debemos el celular que tú sabes que no me gusta Azúcar, los hielitos y hierbabuena Y un traguito rojo que no te frena La vida son dos días y te lo voy a explicar Yo te lo voy a explicar Te mandé besitos por mensaje Ey, 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 ey Véntamelo de frente, ven sin miedo Sin miedo, sé que tus pieles van a ir hace tiempo Tú me dices si te ven, eso me lleva Yo me llevo Ey, 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 ey Poquito a poquito Dándonos besitos Pide otro mojito Ey, 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 ey Ey, 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 vamos pa'l mambo Échale azúcar, prende la hooka Gloria, Luca, ¿cómo te gusta? Pide la piel canela Se nota que de Venezuela Es peligrosa como la favela Ey, mamá Ey, mamá Ey, mamá Si tú la vieres por poquita Te la muevede, sí, muevede, mamá Ey, ey, ey I'm body bebe No me mandes besitos por mensaje Vénamelo de frente, ven sin miedo Sé que tus pieles van a ir hace tiempo Tú me dices si te ven, eso me lleva Yo me llevo Ey, 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 ey Dándonos besitos, pide otro mojito Ay, ay, na' ma', poquito a poquito Dándonos besitos, pide otro mojito Ay, na' ma', ven, dame un mojito Dame dos mojitos, dame tres mojitos Ven, dame un mojito, dame dos mojitos Dame tres mojitos No me mandes besitos por mensaje Ven, dámelo de frente, ven, sin miedo Sé que tú tienes ganas de hace tiempo Tú me dices si te viene, eso me llegó Yo me llego No me mandes besitos por mensaje Dame dos mojitos Dame dos mojitos Dame dos mojitos Dame dos mojitos Sé que tú tienes ganas de hace tiempo Te encontró esta wey Yeah, yeah, yeah Yo me llego So, eso me llego No me mandes besitos por mensaje No me mandes besitos por mensaje